El Gobierno regional ha reaccionado a la presión de los padres de los centros educativos de toda Andalucía, anunciando que en apenas dos semanas se presentará un plan para el desmantelamiento progresivo de todas las estructuras de los colegios públicos, fundamentalmente cubiertas y tuberías, realizadas con amianto, cuyo uso en la construcción fue generalizado especialmente en las décadas de los años 70 y 80, hasta que en diciembre de 2001 quedó prohibido en España. No es peligroso cuando está en perfectas condiciones, pero sí cuando se deteriora por el paso del tiempo o cuando se manipula de manera que sus fibras pasen al aire. El asbesto o amianto, comúnmente conocido como uralita, porque ese era el nombre de la empresa que lo comercializó en España, está presente aún en numerosas edificaciones, incluidos los centros educativos. Así, en una ligera inspección realizada por la plataforma ciudadana Málaga Amianto Cero, se detectó a simple vista en 24 de los 80 colegios visitados, por lo que extrapolando este 30% a toda una provincia con cerca de 800 centros y teniendo en cuenta su presencia invisible, se estima que pueden rondar los 200. Precisamente este lunes, padres de un centro ubicado en Campanillas, acudieron a la Fiscalía de Menores para que intervenga en esta lucha en la que llevan inmersos desde 2008, demanda que también han trasladado al defensor del pueblo andaluz. Tanto las AMPAs como la plataforma Málaga Amianto Cero acogen este compromiso con satisfacción, pero también con altas dosis de escepticismo y cautela por anunciarse en vísperas de la cita con las urnas del 26J. En Torremolinos, el amianto también está presente en dos centros educativos, lo que ha provocado diversos encuentros de los que les hemos ido hablando puntualmente en Torremolinos Televisión. ¡Gracias!